Ya estamos próximos a celebrar la Navidad y dar la bienvenida al nuevo año que llega. En este marco, las autoridades laborales de la región hicieron el llamado a los empleadores del sector comercio a respetar los horarios de cierre y descanso de los trabajadores del rubro ante un nuevo feriado irrenunciable que se decreta para estas fiestas. Son los días 25 de diciembre y 1 de enero, feriado que por lo tanto obliga a cerrar las puertas del comercio el día 24 va a tardar a las 20 horas, abriendo el día 26 a partir de las 6 de la mañana y el día 31 también tiene que cerrar a las 20 horas el comercio y se puede reincorporar las funciones normales el día 2 a las 6 de la mañana. Están exceptuados de la obligación del feriado irrenunciable los locales de entretención, cine, espectáculos en vivo, discotecas, restaurantes, pub, casinos de juego, las farmacias de turno, las bencineras, las tiendas de conveniencia que se adosan a las bencineras y venden alimentos preparados directamente al público y los locales comerciales de los aeródromos, civiles y aeropuertos. Por lo tanto cualquier trabajador o cualquier persona que nos informe que hay un incumplimiento de este feriado se va a hacer la fiscalización con multa inmediata. Desde las 5 a 20 unidades tributarias mensuales deberán pagar por cada trabajador quienes incumplan la norma. Solo el pequeño comercio puede renunciar a este feriado siempre y cuando quien trabaje sea el propietario del local.